Entonces, estoy groñando. Uno. Por fin. Me he perdido esto. Dos. Diez veces voy a subir. ¡Rosy! Dos. Tres. Ay, no, perro, eso me falta. Por bordes. Tres. Cuatro. Y con estos. Cuatro. Cinco. 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 Esta es esta. Desde que... Select. Cinco. Cinco. también. Cinco. 7 ay no me dejan esto permiso hijo 7 8 no podes ir allí porque las escaleras son buenas y además ayuda a las nalgas a crecer y estar en forma y ya mira mira como dice ay